Hola, estamos con Claudio y su madre, Rubí. Queremos conocer un poco su experiencia con respecto a la orquesta. Bueno, en realidad nuestra experiencia está recién comenzando aquí. Claudio lleva algunas clases ya. Bueno, por obra y gracia del destino, yo le puedo enseñar algunas cosas acerca de música, porque estudié música. Pero hasta el momento ha sido más que buena en realidad. Y como le comentaba al caballero con el que conversaba, que creo que es el nuevo director del liceo, esta iniciativa me parece más que buena en realidad. Y digna de imitar y de potenciar. Conversábamos recién con Claudio, uno de los violinistas de la orquesta que está ensayando, y nos decía que era mucha práctica, mucho trabajo, el poder, después de varios años, poder disfrutar y poder tocar su instrumento como lo hacía en estos momentos. Claro, lo que pasa es que, a ver, básicamente la música es una expresión matemática pura. Entonces, es un nuevo lenguaje que cada niño debe aprender. Por ende, el instrumento, aparte de requerir una enorme práctica y una enorme técnica también, cada músico tiene que desarrollar una muletilla, entre comillas, propia y una técnica propia. Entonces, eso requiere práctica. Ellos aconsejan una hora al día. Yo aconsejaría todo el día menos una hora. Pero, efectivamente, requiere mucho trabajo y esfuerzo, pero cuando hay ganas, yo creo que todo se puede conseguir. Así es. Cuéntale un poquito, ¿qué instrumento estás practicando? Yo voy a practicar violín, porque mi iniciativa fue cuando yo era chico y ya yo quería desde muy pequeño estudiarlo. De hecho, cuando conocí a mi abuelo, que no hace mucho tiempo que no lo conocía, él también quiso estudiar violín, así que yo creo que también viene por algo de sangre. Y como decía tu madre, igual es harto trabajo y por lo menos tienes la motivación, ¿verdad? Sí, tengo mucha motivación de parte de mi familia. Qué bueno. Y se nota el apoyo de tu madre acá, acompañándote en esta actividad. Queremos felicitarte y aprovechamos también la oportunidad de que puedan invitar a los jóvenes de la comuna a seguir participando y quizás ser parte también de esta nueva orquesta. Bueno, en realidad, tal como decían, muchas veces uno, la gente, por desconocimiento más que otra cosa, no quiero decir ignorancia, pero desconocimiento, cree que un instrumento musical, cree que más bien los instrumentos musicales más, vamos a decirle, clásicos o doctos, como el violín, la viola, el cello, la flauta traversa, el obo, el fagot, por dar alguno, son fomes, aburridos, son nada más para las entidades clásicas, por así decirlo, Beto, Fentz, Tchaikovsky, pongámosle. Pero en realidad, yo quisiera, si es que pudieran ver esto, invitar a todos los niños y a los padres a que prueben. De pronto, en un niño que no le resulta la pelota, que no le resulta el dibujo, hay un músico en potencia que hay que apoyar y que a futuro a lo mejor no va a ser un hombre millonario en un Ferrari, pero sí va a ser un hombre o una mujer feliz. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos motivándote a que puedas seguir construyendo y trabajando en tus instrumentos. Muchas gracias. Se pasaron.